Mmm, ja, ja, ja. Acate. Ay, ya me muere bien en Youtube. Ahora, ahora. Ahora tú me ponió en ee. Mi milagro fue tenerte. Castillo fue perderte. Te extraño mucho mi amor. Lo tuyo fue locura y pasión. Arraca. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, haciéndolo. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, haciéndolo. Disfrutando de tu fuerte cuerpo y me usa el amor, me siento de a ti la vida que lleva en mi valor, me siento a Parry, Parry, dale a estarte tranquilito, y vos quedas volando porque yo se te lo aplico. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, 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 ole. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, haciéndolo, ole, ole. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, haciéndolo. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, 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 haciéndolo. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo tú y yo, haciéndolo, 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 haciéndolo. Que la noche fue locura, pasamos el tiempo, haciéndolo, 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 haciéndolo